bienvenidos a mi canal las recetas de maria en esta ocasión traigo una receta ya no les voy a decir que les encanta porque siempre digo lo mismo pero en realidad es una receta bastante rica son unos ricos y ricos frijoles charros para preparar estos frijoles charros voy a pasar a dar los ingredientes que vamos a estar utilizando en esta ocasión el primer ingrediente lógico son los frijoles van a estar utilizando la clase del frijol que ustedes más les gusta yo aquí tengo frijol pinto como pueden ver yo aquí ya lo tengo remojando para ponerlo a cocer ya tengo una olla con agua hirviendo allá y ahorita lo vamos a poner a cocer ok otro de los ingredientes que vamos a utilizar van a ser una cebolla de la que ustedes gusten morada amarilla blanca lo que sea yo voy a utilizar esta blanca media cabeza de ajos chiles en vinagre tocino yo estoy utilizando de este ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten salchichas yo estoy utilizando las de pavo una barrita de chorizo longaniza también al gusto aquí tengo como una libra pasadita de una libra de longaniza de puerco jamón y el último ingrediente que voy a utilizar es costilla de puerco aquí la tengo está todavía está congelada y te la voy a lavar para que se despegue y cortarle en pedacitos bueno el primer paso para hacer estos frijoles es poner a cocer el frijol como les dije ya lo tengo remojado le voy a tirar esa agua y la voy a poner en el agua donde ya está hirviendo como les digo aquí tengo el agua ya hirviendo el frijol ya está remojado tiene como una hora que lo puse remojar vamos a poner el frijol con cuidado y le vamos a poner les dije media cebolla que se cueza junto y tres dientes de agua así lo vamos a tapar y la vamos a dejar que se cueza que se precueza para poderle poner los ingredientes que ahorita les voy a decir que es lo que vamos a seguir como les digo las costillitas de puerco miren ustedes pueden cortarlas del tamaño que quieran si las quieren dejar enteras o más grandecitas ustedes quieran como ustedes gusten aquí tengo ya una cazuela le vamos a ponerle cualquier cosita de aceite de olivo porque no queremos que salgan grasosos miren casi nada de aceite cualquier cosita es nada más para sellar la carne y que no se que no cuando lo echemos allá no suelte sangre vamos a a medio dorarla y la vamos a incorporar con el frijol en lo que la carne se está dorando un poquito vamos a picar el tocino sin tirita cuadritos o o del tamaño que cada quien quiera picarlo para tenerlo listo porque ahorita enseguida que saquemos la carne de ahí lo vamos a empezar a dorar el tocino para tenerlo listo también y así sucesivamente los demás ingredientes miren ya se empezó a dorar es el momento como les dije miren vamos a ponerle las costillas junto con el frijol y así para que el frijol empiece a agarrar el sabor de la carne vamos a ponerle las costillas junto con el frijol ahorita si no cabe todo lo vamos a tener que vaciar a una ollita más grande pero por lo pronto parece que si va a caber esto ya puse la carne aquí en el frijol que se termine de cocer en el mismo caso de la donde pues tenía dorando la carne miren ahí tiene las grafitas ahí vamos a poner el tocino este sí lo vamos a dejar que se ponga bien duradito vamos a dorarlo bien y lo vamos a separar en una vasijita aparte pero vamos a esperar que se dore el tocino ya está listo miren les dije bien doradito vamos a sacarlo lo vamos a ir poniendo en la en la en la cazuela lo vamos a preparar aquí lo voy a ir cambiando de cazuela no da más porque vamos a estar utilizando esta misma cazuela para dorar las salchichas el jamón y lo demás que se falta aquí lo sacamos todo y ponemos las salchichas las salchichas y ya están listas también las vamos a poner junto con el todo aquí el tocino para ponerle el jamón y lo demás que falta vamos a sacar esto más rápido para que no se nos tueste mucho así y aquí ya mismo donde hice esto le vamos a poner la cebolla y el ajo la media cebolla y dos dienditos de ajo junto con el jamón ya nada más queda lo último es esto y lo más al último es la longaliza con el chorizo vamos a dorar también esto poquito y ahorita ponemos lo demás miren el jamón ya está listo también vamos a incorporarlo también con los otros ingredientes y le estoy poniendo a esta cazuela porque aquí es donde lo vamos a preparar ya que saqué el jamón y aquí en esta misma cazuela estoy haciendo todo vamos a poner la longaliza y el chorizo juntos también a dejarlo que se dore esto si lo vamos a dejar poquito más pues todo lo estoy dorando pero esto un poquito más miren como va el frijol el frijol con los costillitos de puerto miren nada más que rico el frijol ya está miren está bien blandito vamos a mover el frijol a cambiarlo a otra olla para prepararlo aquí donde estaba vaciando todo esto esto lo vamos a poner ahora en la lumbre vamos a vaciar la longaliza también ya está con el primer apago y con cuidado para no quemarlo como les dije aquí tengo todo lo que hice ahora vamos a ponerle el chorizo con la longaliza ahora sí le vamos a poner todo el aceitito que viene ahí junto porque están todos los sabores mezclados vamos a revolver muy bien y vamos a ponerle el frijol que ya está cocido también por eso agar esta olla más grande para que quepa quiero mandarles un saludo a todos muy especial con mucho cariño para todas las personas que están viendo mis videos muchas gracias por apoyarme por suscribirse a mi canal las recetas de maría también quiero decirle que ahorita estamos pasando unos momentos bastante difíciles con muchas personas enfermas otras con temor yo no les digo que dios es muy grande y que tengamos confianza que todo va a estar bien que se cuiden lávense sus manos tómense sus vitaminas medicamentos que tengan que tomar cuídense y hagan conciencia que muchas personas dependemos del cuidado que tengamos para no contagiar los unos a los otros dios los bendiga vamos a continuar con esta misma vamos a ir vaciando el frijol y así lo vamos a vaciar todo y lo vamos a dejar que hierva los frijolitos a poco no se les antoja ahora el ingrediente principal que nos falta miren aquí tengo cilantro fresco vamos a ponerle bastante para que agarre muy bien sabor rico y miren lo que tengo aquí un chicharrón de puerco este lo vamos a trozar en pedacitos y lo vamos a incorporar y también le vamos a poner unos chilitos que les dije de estos en vinagre la cantidad que ustedes gusten ponerle y eso es todo para terminar de cocinar nuestros frijoles charros este es el día de hoy los frijoles charros miren que ricos se ven tienen un olor que no se imaginan bastante ricos vamos a probar y gracias como les dije hace ratito por estar mirando mis videos compártanlos y prepárenos lo principal les aseguro que les van a gustar a ver perla saco cuchara que esta la mía vamos a probar pero como les digo siempre esta caliente con cuidado mira las costillitas yo agarro un poquito juguito primero porque esta caliente mmm wow esta rico bien bueno que esta tiene un sabor bastante rico todos los ingredientes wow esta delicioso mira este pedacito mira el chicharrón la costillita wow bueno amigos esta fue mi receta de hoy muchísimas gracias se las comparto prepárenla les aseguro que no se van a arrepentir están riquísimos pues gracias y hasta la próxima bye 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 Gracias.